Toda la gente de aquí está con sus anticuchos, culito. Ubre. El ubre viene a ser la teta, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Usted reserva una papita? ¿Me la podrías pasar, hermano? No he desayunado, no he almorzado, por favor. ¡La papita del molientero! Acá lo delicioso, Luisito, es que viene en un corte así gordito. Creo que voy a quedar acá a vivir en Trujillo, ¿eh? Ya no me regreso, ya. Ya para caer en mi vida, ya. ¡Máscalo! Hola, amigos. Bienvenidos a un capítulo más en su canal de YouTube favorito. El día de hoy nos encontramos... ¿En dónde nos encontramos, amigo Alex? En la plazuela Pinillos. Primero que nada, presentar a nuestro amigo Alex, que él viene a ser nuestro contacto acá en Trujillo. Y bueno, él nos está mostrando muchos huequitos acá, caleta, ¿no? Dónde comer rico y dónde también comprar productos a buen precio. En Trujillo nunca se muere de hambre, hermano. Acá es el Real Point. El Real Point. Bien, y el día de hoy, ¿qué vamos a comer rico aquí en la plazuela? ¿Cómo dices? Pinillos. Plazuela Pinillos. Plazuela Pinillos. Una cuadra del centro. ¿Qué vamos a comer aquí? Su anticuchito. Uy, anticuchito. Pampita rellena. Ay, ay, ay. Una comidita callejera. Claro, pero... Mira, ve. Gente. Si hay gente. Si hay gente. Es por algo. Es por algo. Bueno, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar acá en la plazuela Pinillos. Toda la gente de aquí está con sus anticuchos, Julito. Sí, veo que hay bastante gente, ¿ah? Acá hay uno, dos, tres. Tres puestitos. Y venden en uno de ellos popita rellena. El otro vende anticucho. Hay de todo, ¿ah? Chorizo, jodos. Camotito. Uy, de todo. Empezamos por un anticuchito. Sí, yo creo que... Uy, mira, Julito. Uy, se ve delicioso, ¿ah? Se ve delicioso. Mirita, ¿desde cuánto sale? Mayonesa. Tres soles, sí. Tres soles, sí. Tres soles. A ver, dame uno de tres soles, por favor. Tres soles nada más, a buen precio. Variedad y crema. Hay diferentes precios, no creo que tres soles es más básico, ¿no? A ver, hay que ver. Es el único precio, di, mami. Ahí la patita estaba 50, pero ya se me acabó ya. Tres soles. Ahora te hago 50. ¿Esto qué es? Patitas, ¿no? Esa es patita. ¿Cuántas son las patitas? Sol 50. Sol 50. Sol 50. Patitas, jodox, sol 50. Ubre, dos soles. Chorizo, pancita, dos 50. Corazón, molleja y pollo a tres soles. ¿Les parece si pedimos todos? Ubre. ¿Qué es ubre? Ubre viene a ser la teta, ¿no? La tetita. Hay ubre. Y ese es mi otro patita. Se acabó ya. Es lo que sale rápido aquí. En realidad acá viene Menudencia a la parrilla. Uy, Menudencia a la parrilla. Buenazo, Menudencia a la parrilla. ¿Me da la patita también, señor? Patita, patita. Corazón y patita. Sí, sí. ¿Cuánto está costando ese platito? Sí. 4,50. 4,50. Acá se va sumando ya. Ah, ya, ya, está bien. 4,50. O sea, ya iban sumando los palitos ya. Claro. Ah, pensando. Sol 50. Acá hay aquí. La jicito. Crema de rocoto. Crema de rocoto esto. O sea, cremita de rocoto, mocho. Ahí está. Voy a ver qué tal la tibuchito. ¡Hala! ¿Serio o no? Se ve contundente, se ve jugoso. Vaya de madre. La de crema de rocoto. Este es cremita de rocoto. Uy. Este creo que es guacatay. Dicen que es rico. Es la clave del alticucho. A ver qué tal el guacataycito. Gracias. Otra cosecha. Aquí es. Ese es el point. Ese es el point de las menudencias. ¿Está jugando o no? ¿Tiene gente? Es por algo, es por algo, es por algo. Por sí solo habla el negocio. Uy, a ver, a ver, a ver. ¿Sabes Luisito? Está esperando. Está quemado ojitos esto. Acá lo delicioso Luisito, es que viene en un corte así gordito. Bien, bien ahí, bien punche, bien punche. Claro, o sea, no viene como que abierto, ¿no? Normalmente el alticucho viene abierto, pero acá viene así gordito. Y se siente. ¿Por qué sacaba? Porque no debe ser good. Eso de ahí es la cremita de rocoto. Uy, ay, ay. Bien, bien rebalsando. ¿Qué tal? ¿Qué? Está buenazo, está buenazo. A ver, las patas meten. Ahora entiendo por qué hay gente. ¿Esto es su cremita de rocoto? ¿Cremita de rocoto? Esta es la patita, patita de la parrilla. Normalmente uno no encuentra patita de la parrilla, difícil, ¿eh? Miguita, ¿hace cuánto tiempo ustedes venden acá? Yo soy nueve años joven. Nueve años. Buen precio. ¿A qué es lo que más ha servido ahí? Corazón y patita. ¿Corazón de qué es? ¿De pollo o qué? ¿Qué tal está? Corazón de res, está rico, ¿eh? ¿Qué tal está la patita de pollo? Está good. Esta patita con ají lo es todo. ¿Está rico, está delicioso? Está rico, espera, espera. Uy. A ver, vamos a ver qué tal. Métale, métale con todo. Prueba. Y ahí va el de calde acá. Ahí está. Ya. A chin, per chin. A ver qué tal. Ahí está, chin. Vamos a ver qué tal. Ahí está. Está bueno, ¿eh? Marilla, mayonesa. Bien, ¿eh? No. Para chocarse los dedos, Julito. A 1.50. Uy, ganao, ganao, ganao. Creo que ahora voy a quedar a vivir en Trujillo, ¿eh? Ya no me regreso, ya. ¿Qué? Bueno, acá ya haré mi vida ya. Ya. A ver si tienes un espíritu, por ahí, te vas gordo a Lima. Ya regresaré con dos. Bolita ya, bolita. Bolita. ¿Y mollejita también tienen? Sí. La verdad es molleja. Bien caliente. Vamos a probar una mollejita también, ¿está bien o no, chicos? Sí. Nos gustó. ¿La mayonesa come la mollejita? Sí. Ahí está. A mí me ha gustado bastante este de acá, que es la cremita de rocoto. Está bueno, está bueno. Buena recomendación. Está bueno, está bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? He probado esa patita, uff, delicioso. Suculento, espectacular. Acá, taque la vida, taque la vida. A ver, una chiquita. A ver, a ver, a ver. Uff. Ahí está. ¿Está ahí? A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal producción? A ver, la manito, la manito. Ahí está. Nice. ¿Qué tal, manito? La molleja me gusta más. Tiene su crunch, ¿no? 10 de gruden. Está rico, está rico. ¿Cuánto está costando esa mollejita? Tres soles. Tres soles, ¿ah? Está bien, ¿ah? ¿Cuánto le debo en total por todo? 7.50. 7.50 me ha salido todo, ¿ah? Con 7.50 hemos cenado rico. Uy, hemos comido viejo. Te hicimos linda, ¿ah? Ahí está, amiguita. Gracias. Gracias. Sigamos, sigamos con este tour gastronómico. Vamos por la papita antes que se acabe, ¿eh? Uy, la papita. Acá también hay bastante gente, ¿ah? Hola, papita reina, ¿vende? ¿Ya no le queda ya? Se acabó. No, ya no le queda ya. Esa de ahí está pedida para el palentero. Ah, no la puede vender ya. Si no viene. Ya, ya, porción picarón también. ¿Cuánto está? Tres soles. Tres soles, está bien, ¿ah? Si la papa no quiere, me lo como, me lo llevo. Sí, acá estamos esperando. Me va a dejar preguntarle después al emolentero, a ver si quiere, de repente no quiere. Lo justo, nos regala su papita. Claro. ¿Cuánto está costando la papita rellena? Tres soles. Tres soles. ¿Cuántos picarones vienen en una porción, amiguita? Cuatro, ahorita. Cuatro. Sale con su miel, ¿no? Sí, con el miel. Ya, chévere. ¿Le decimos o no al señor emoliente? ¿Se va haciendo? Ya. Todo se puede. Todo se puede. Convénselo, convénselo. Maestrito, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Usted reserva una papita? Tú, me la podrías pasar, hermano. No he desayunado, no he almorzado, por favor. Si no quiero que le diga. Fueras muy amable, hermano. Queremos degustar de esa papita. Extra. Está chévere. Lo hicimos, hermano. Después la papita volvemos por el emoliente. Por el emoliente. Va a estar acá todavía, ¿no? Para que baje, para que baje, para que baje la grasita. Ya está. Claro. Ay, está chévere. Estamos grabando un video para YouTube. ¿Dónde nos encontramos ahorita exactamente? ¿Dónde estamos ubicados? La persona pinio, la persona pinio. La cuadra 1 de la vía Moche. ¿Desde qué hora, hasta qué hora encontramos acá emoliente? El 4 a 10. Pues tiene años. ¿Cuánto tiempo tiene acá, Matro? El 5 años. ¡Hala! ¿Todo una vida? Dísele el emoliente festivo también. Todo, todo. ¿El para para también? Fierro, fierro. Ahí está, para el fierro también, ¿ah? Entonces, quédense hasta el final de este video, ¿ah? Porque ya ustedes van a ver lo que necesitan. Ya volvemos, ya volvemos. Gracias, ya. Ya está, ya dice que nos va a vender su papita, dice. Con la condición de que vamos a tomar su emoliente. Lo justo. Uy, ahora sí. Siguen buscando papitas. Hasta tarde, ¿ah? Creo que va a ser mi negocio acá, Julito. La competencia. ¿Cómo se llamaría tus papitas y de que tú venderías papitas? La papita de Alexito. La papita de Alexito. Se llama el manantial del sabor. Ah, el manantial del sabor. Una buena competencia, ¿sabes? La bendición que Dios nos dio. Ahí está. Buena frase. Ah, buena. Excelente. Ahora vamos a probar la papita rellena. Nos estábamos quedando con el antojo, ¿ah? Pero ya, pues ya nos cedieron el pase. Ahí está. Allá, pape, pa que vuelva, pape. Que también ya no hay picarón. Ya no hay, a todos a todos. Oh, la última nota. A ver, amigo. Ahí está, gracias. Vamos a probar ahora los picarones a 3 soles, ¿ah? Nos han dado hasta con yapita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que normal es 4, ¿ah? Lo normal es 4. Ahí van a ver la yapita que por ahí quedó. A ver, a ver, a ver, métele, métele. Uy, su mielcita, importante, ¿eh? Mmm. 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 Qué rico con su mielcita. La papita del molientero. O bien, ¿ah? Esa miel está bien, ¿ah? Bien, o sea, no es ni tan dulce, no es hostigosa. Es adictiva. Esa, exacto. Vamos a ver. Dale, dale. Vamos a ver, a ver. ¿Tiene relleno o tiene aire? Descúbrelo, descúbrelo. A ver, a ver, a ver, descúbrelo. Uy, ahí está, lo justo. Ahí está el relleno, todo el relleno. Lo justo. Vamos a ver qué tal. Creo que le falta más ají o no? Mmm. O está bien ahí. Ah, no, si hay. Si hay, ¿ah? ¿Ese es colcito, no, Julito? Col con su rococito. Ay, 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 se ve buenazo. Yo ya quedé tan quesito, Julito. Estoy bien, necesito. Una chiquita, una chiquita, una chiquita. ¿Qué no quiere? A tres soles nada más la papita rellena. ¿Tres soles? Tres soles nada más, ¿ah? Uy, qué bien, a buen precio. Y en Lima está cuatro, cinco. Por ahí dos solcitos más, así sale con su arrocito. Uy, ya es una cena. Está bien, ¿ah? Mmm. Esta papita está bien, ¿ah? Saladita. ¿La papita de quién? Uy, la papita del emolientero, del emolientero. Y el colcito, para que baje, para que baje. Delicioso, ¿ah? Tres soles, tres soles. Rico. Buenos points, ¿ah? Ahora nos vamos por los bomberos. No, para el emolientero. ¡Ah, el emolientero! Para bajar, para bajarla. Echad el favor, ¿ah? No, no le hago el cherry, no la es, no la es. Tenemos que ir, estamos comprometidos. Vamos para allá. Oye, al frente venden algo, creo, ¿no? Raspadilla. Uy, raspadilla de noche. Antes o después del emoliente, tú dirás. O sea, tienes... Antes, creo, ¿no? Último caliente. No, sí. Y sé... No, no es raspadilla. Guaraná, bebida. ¿Es raspadilla? Marciano. 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 Ay, ya, guanana y chicha morada. Los dos sabores nada más tienes. Ya, a ver, deme dos marcianos, por favor. ¿Cuánto sería? 3.50. ¿3.50? Ya. Uy. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? ¿Por cuál te vas? Tú, Luisito, ¿por cuál te vas? Yo me voy por mirar, como de justa. Porque yo ahorita estoy un poco malito con la garganta. ¿Qué te ha pasado, Luisito? ¿Cuál quieres? Me he resfriado, me he resfriado. No, no. ¿Cuál quieres? Ayer no dormí. ¿Blanco o negro? Me dormí abrigado. ¿Blanco o negro? Negrito, negrito esto. Ya, negro. Masca, masca. No, no me va a hacer malo, no me va a hacer malo. ¿Meteras helado tú en la noche? No es justo. Abre, abre. Si me enfermo, ya. Si me enfermo, ya. ¿Está rico? ¿Está rico? Bien, ese negrito lo esto. Bien, ¿eh? Prueba. Guarnavana también, pura fruta. ¿Tenemos? Bueno, ya aquí es que me gustó. Está bueno. Ahora sí, sigamos con el emoliente. No voy a hacer. Ahora sí, hemos vuelto. Lo prometido es deuda. Lo justo. Eso, eso mismo. Ahora sí. Gracias, amigo, por la papita. Yo quiero un emoliente con su limoncito, pe. Un emoliente con limón para mí, tibio. Entonces, chicos. ¿Una para la garganta? Claro, pe. Un calientito. Está bien grande, por favor. Los tres, ¿no? Al mismo tiempo trabajan. Yo que sepa, es uno nada más que hace malabares. Los tres, mira. A ver, a ver. A ver, está chévere, ¿ah? Mire, le pedí un emoliente con limón y le he echado, no sé qué cosa, pero se ve delicioso. Rebalsando. Está rebalsando. Uy, qué rico. No sé qué le he echado, pero está riquísimo. Ay, ay, uy. Tómalo y chito para que crezcas, ¿ah? ¿Y viene a hacer esto? No sé, es algo raro, pero rico. Primera vez que voy a probarlo, ¿ah? Qué rico, ¿ah? Voy a emoliente, ¿ah? Calientito. Uy, preciso. Amigo, ¿qué es estos puntitos? Es granadilla. 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 Ah, ¿no es polen? No, no, ahora no. Es secreto. Sí, claro, sí. Cordo, pero que te mejore porque te sale fijo. Sí, porque estás mal. Y si no se llena, ¿ah? Ya dice. Está rico, está rico. Ahora sí. ¿Y qué toca? Tú eres acá que nos está llenando por toda la ruta. Vamos a los bomberos. Los bomberos. ¿Está cerca, está cerca? ¿Y acá cuántos minutos más o menos? Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Vamos a igual a degustar el tema de anticucho, papa rellena y hasta galleta y bróster. Uy, así que acompáñame a hacer este video. Vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal!